Hola, queridos hablantes. Soy Alberto Bustos. Vamos a lanzarnos inmediatamente a hacer el quinto dictado. Te va a hacer falta un papel y un bolígrafo. Te darás cuenta de que siempre digo papel y bolígrafo. Hay una razón. Para la ortografía lo mejor es escribir a mano. Bueno, como de costumbre, lo voy a leer todo dos veces despacito y después una tercera de una pasada. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Nuestro amigo Sisebuto, nuestro amigo Sisebuto Sisebuto, solo tenía una flaqueza. Dos puntos. ¿Era un devoto seguidor? Era un devoto seguidor de la belleza femenina. Punto y seguido. De la belleza femenina. Punto y seguido. Los gustos de nuestro héroe, los gustos de nuestro héroe, los gustos de nuestro héroe habían ido transformándose. Habían ido transformándose. Según iba dejando atrás. Según iba dejando atrás, él mismo, él mismo, los diversos hitos, los diversos hitos de la vida. Punto y seguido. De la vida. Punto y seguido. En este instante, coma. En este instante, coma. Habiendo rebasado la cincuentena, coma. Habiendo rebasado la cincuentena, coma. Prefería la fruta. Prefería la fruta. Que había sobrepasado. Que había sobrepasado un tanto. Que había sobrepasado un tanto. El punto de su sazón. Punto y seguido. El punto de su sazón. Punto y seguido. Se deleitaba en su dulzor. Se deleitaba en su dulzor exorbitado. Se deleitaba en su dulzor exorbitado. Y este se le antojaba. Y este se le antojaba. Más exquisito. Más exquisito. Más exquisito. Que el de la manzana verde, coma. Que el de la manzana, coma. Turgente. Turgente. Y henchida. Y henchida. Aún de acidez. Punto final. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver. Lo tenemos todo. Vamos a ver. Como lo prometido es deuda, ahora lo leo todo de corrido por si se ha quedado ahí algún huequecito y hay que completar algo. Bien. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Nuestro amigo Sisebuto solo tenía una flaqueza. Dos puntos. Era un devoto seguidor de la belleza femenina. Punto y seguido. Los gustos de nuestro héroe habían ido transformándose según iba dejando atrás él mismo los diversos hitos de la vida. Punto y seguido. En este instante, coma. Habiendo rebasado la cincuentena, coma. Prefería la fruta que había sobrepasado un tanto el punto de su sazón. Punto y seguido. Se deleitaba en su dulzor exorbitado y este se le antojaba más exquisito que el de la manzana verde, coma. Turgente. Y henchida aún de acidez. Punto final. Punto final. Y ahora, como de costumbre, voy a comentarlo, pero solamente las palabras que tienen alguna dificultad. Las demás te las dejo para que tú te resuelvas la vida. Vamos a ver, vamos a ver. Nuestro amigo Sisebuto... Nada. Esto nada. Nuestro amigo Sisebuto solo tenía una flaqueza. Dos puntos. Solo. Empezamos con este solo. Sabes que la palabra solo se escribe siempre sin tilde, independientemente de cuál sea su función. Antiguamente había una regla que permitía, en ciertos casos, escribirlo con tilde. Eso pasó a la historia. Si te empeñas mucho, mucho en utilizar la regla antigua y la utilizas bien, no se considera una falta de ortografía. Pero la regla es que no hay que poner tilde. Y en este caso, además, es que lo que te digo es que es mejor no poner la tilde. Seguir la regla y se acabó. Bueno, en este caso, la regla antigua lo admitiría. Es que no lo quería decir, pero al final me tiráis de la lengua. En este caso, lo admitiría. Pero olvídate de esa tilde. Solo sirve para complicarse la vida. No aporta nada. Flaqueza. Flaqueza. Bueno, aquí lo único que hay que comentar es que las terminaciones eza, eza, como flaqueza, que se escribe con z frente a con desa, que es con ese... Bueno, estas terminaciones pueden tener alguna dificultad para los hablantes seseantes. Pero lo que me interesa comentar sobre todo es una cosita que es tan básica que en otros dictados no he querido ni comentarla. Pero después, por comentarios que me han llegado de gente, creo que sí que hace falta. Vamos a ver. Vamos a ver. El seseo no es ni mejor ni peor que distinguir entre s y c. La inmensa mayoría de los hablantes de español son seseantes. Entonces, no puede ser que el 90% o más de los hablantes de una lengua estén hablando más, estén hablando mal. El seseo es una posibilidad dentro de la variación que hay en el español. Y unos hablantes distinguen s y c y otros simplemente sesean. Es así. No es ni mejor ni peor. Seguimos. Ah, quiero comentar también los dos puntos que hay después de la palabra flaqueza. ¿Por qué? Porque después de dos puntos se escribe con minúscula. La palabra que viene a continuación va a ir en minúscula. Hay solamente alguna que otra excepción y, además, son casos no demasiado frecuentes en que hay que poner mayúscula de después de dos puntos. Pero la regla general, la que va a funcionar casi siempre, es después de dos puntos, minúscula. ¿Qué más tenemos? Devoto. Bueno, la palabra devoto se escribe con v o b baja, como se dice en algunos países, que es una forma de decirlo que a mí me gusta mucho. Seguidor. Esto casi no sé si comentarlo, pero bueno, porque no se diga, lo explicaremos. Hay que poner una u entre la g y la i, porque si no sonaría segidor. Belleza. Uy, belleza. Con b, con dos l y con z. Es que esto tiene casi todas las dificultades que se nos pueden presentar en la ortografía del español. Y aprovecho para comentar otra cosita básica. ¿Por qué hay faltas de ortografía con b y v? Por un motivo muy fácil de comprender. La b y la v se pronuncian exactamente igual. En la escritura las diferenciamos, son dos letras diferentes. Pero cuando pronunciamos eso, es un solo sonido. Es el sonido b. Y algunas personas dicen, bueno, ¿y cuándo se perdió la v? Es este sonido labiodental, vivir. Nunca. Ese sonido nunca se perdió. Es que nunca existió en español. No ha habido nunca ese sonido, vivir en español. Puede haber, puede haber por ahí, hablantes que diferencien en la pronunciación entre b y v. Pero esto puede ser por dos motivos. Lo podemos encontrar en hablantes bilingües, que tienen interferencias de otra lengua. Bueno, pues esto es algo que está dentro de lo normal, porque cuando hablamos más de un idioma es muy difícil mantenerlos en compartimentos estancos. Y siempre se nos mezclan un poquito. Eso por un lado. Y por otro lado, hay por ahí algunas personas que pronuncian la v, o por lo menos intentan pronunciarla cuando se acuerdan, porque tienen concepciones ingenuas sobre la ortografía. Ven eso escrito y se sienten en la obligación de diferenciarlo. Y lo que ocurre es que acaban deformando la pronunciación por intentar introducir ahí una diferencia que es ajena completamente al español. Pronunciar la v es como si a mí me diera mañana por decir hola cuetal, hola cuetal, para decir hola qué tal. ¿Por qué? Porque la h de hola, si está ahí, habrá que hacer algo con ella, ¿no? Habrá que pronunciarla. Y la u de qué, pues si se escribe, también habrá que pronunciarla. No, no, las cosas no funcionan así. Una cosa es cómo escribimos y otra cómo hablamos. En la ortografía diferenciamos b y v en la pronunciación nunca. Eso es un error. Seguimos. Héroe. Ah, esta palabra se escribe con h y con tilde en la primera e, porque tiene tres sílabas. Es e-ro-e. Y, por tanto, estamos ante una palabra esdrújula. Y las palabras esdrújulas, como todo el mundo sabe, siempre llevan tilde. Habían con h y con b, esto ya nos ha salido en otros dictados, ¿qué más tenemos por aquí? Transformándose. Sí. Transformándose tiene dos dificultades. Una es la n antes de la s. Transformándose. Y luego, que al añadir el pronombre se, aumenta el número de sílabas de este verbo. Y esa sílaba, esa sílaba adicional del pronombre se, hay que contarla para poner tilde. Entonces, estamos ante una palabra esdrújula y las palabras esdrújulas, como acabamos de decir, siempre tienen tilde. Atrás, la palabra atrás, que se escribe en una... se escribe todo junto, eso es una sola palabra. Y con tilde, que luego hay quien se despista, y esto lo escribe a-tras, en dos palabras. El mismo. El con tilde diacrítica porque es un pronombre. Y así no se confunde. El mismo con el mismo. ¿Ves? Son diferentes. El mismo. El mismo. Más palabras. Diversos. Con v. O b baja. Hitos. Bueno, esta es un pelín más complicada porque se usa poco. Hitos es con h. Instante. Tiene también la complicación de la n antes de la s. Instante. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que esto en la pronunciación lo simplifica. Dice simplemente instante, transformándose. Y, claro, luego vienen los problemas y las dudas con la ortografía. Rebasado. Rebasado con b. B alta. Cincuentena con c. Bueno. Sobrepasado. En una sola palabra. A ver si alguien me lo va a escribir separado. Sazón. Bueno, esta está aquí solamente para aliar un poco a los hablantes eseantes y ceceantes. La primera es con s y la segunda con z. Es que hay que ponerle alguna dificultad al dictado. Si no, no tiene gracia. Exorbitado. Esta es buena. Se escribe sin h. Y lo digo porque más de uno le mete una h entre la x y la o. Como si fuera exhausto. Pero eso es un error. Fíjate en que exorbitado o su primo hermano exorbitante vienen de órbita. Y órbita se escribe sin h. Algo exorbitado, algo exorbitante, es una cosa que está fuera de su órbita. O sea, algo exagerado. Si aprendes a reconocer los elementos de que se componen las palabras, te va a resultar más fácil la ortografía. Prueba a indagar un poquito, a buscar lo que hay dentro de las palabras y verás cómo vas descubriendo cosas. Bueno, este. El demostrativo, este. Los demostrativos siempre sin tilde. Da igual que sean pronombres o que sean lo que sean. Antiguamente, había una regla que desaconsejaba poner tilde en los demostrativos cuando eran pronombres. Lo desaconsejaba, pero abría la mano a que si alguien lo quería hacer, lo hiciera. Hoy la regla es clara. Nunca se pone tilde en los demostrativos. Y es mejor así. Que alguien se empeña mucho en seguir la regla antigua mientras la siga bien no se considera una falta. Pero de verdad que no aporta nada y lo único que podemos conseguir es meter un poco la patita y acabar poniendo la tilde donde no hay que ponerla. Bueno, más. Más con tilde diacrítica. Esto nos salió en el dictado 4. Exquisito, con X y con Q. De estas palabras que tienen X en final de sílaba también hemos hablado en dictados anteriores. Ah, y ahora una palabra preciosa. Turgente. Es una preciosidad de palabra, pero es un poco complicada porque es poco frecuente. Se escribe con G. Enchida, otra palabra poco frecuente, que tiene un significado que está relacionado con el de hinchar. Y se escribe igual que hinchar. O sea, con H. Aún, con tilde diacrítica, porque equivale a todavía. Enchida aún de acidez. Esto es lo mismo que enchida todavía de acidez. Cuando aún equivale a todavía, le ponemos una tilde diacrítica. Y nos queda ahí acidez, la primera con C, la segunda con Z, por si alguien tiene algún tipo de dudas con esto. Y ya está, ya está. Esto era todo. A ver qué tal te ha salido. ¿Has tenido muchas faltas? ¿Has tenido pocas? Bueno, en cualquier caso, con muchas o pocas faltas. ¿Para que este ejercicio sirva de algo? Ahora tienes que hacer dos cosas. La primera, buscar en el diccionario todas las palabras que no conozcas. Y la segunda, escribir bien las palabras en las que hayas tenido alguna falta. Invéntate tres oraciones en las que aparezca la palabra en cuestión y las apuntas en un papel. Y si no has tenido ninguna falta, te felicito porque este dictado ya va siendo un poquito más complicado que los anteriores. Bueno, cuéntame en los comentarios qué tal te ha salido. Y te adelanto que habrá más dictados con las aventuras de nuestro amigo Sisebuto. Así que suscríbete al canal para no perderte ni uno. ¡Hasta pronto!